Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Ni os imagináis hasta qué punto han llegado los de Telecinco, para cumplir a rajatabla el veto de los famosos de Mediaset, que ya roza hasta el ridículo. Ocurrió ayer por la tarde durante la emisión del programa que presenta Jorge Javier Vázquez. Y es que como muchos sabrán desde que Borja Prado se hizo con el control de Mediaset en España, tras la marcha de Paolo Basile, elaboró una lista negra. En ella aparecen nombres como el de Rocío Carrasco y Ortega Cano, ambos protagonistas en todo este asunto y es que cuando se pusieron a hablar de una famosa tiktoker del corazón, en el vídeo de ella aparecían Rocío Carrasco y José Ortega Cano, algo que evidentemente tenían que solucionar. La escena ha causado impacto en la audiencia e indignación en la hija de la más grande, Rocío Jurado. Pero claro, nadie se atreve a desobedecer las órdenes que llegan desde arriba. Carrasco tiene ganas a Telecinco, pero la cadena se guarda su derecho a no publicar nada de ella. Incluso a pixelarle la cara. Veamos ese momento en el siguiente vídeo. Como esta que les habla, qué maravilla, este que les habla está flipando, Pilar es la tiktoker que España necesita. Uuuu, uuuu, ayer se inauguró el museo de los horrores. No, no se ha inaugurado un museo sobre el tiktok de Pilar, se refiere a otra cosa, Pilar es una periodista maravilla que... Y eso que la relación durante los últimos años había sido muy buena, pero el documental lo estropeó todo. De hecho, la hija de la jurado dejó congelados sus problemas en los tribunales con la cadena, cosa que podría cambiar ahora por motivos más que evidentes. La hija de la más grande no esperaba ver estas imágenes en Telecinco, la cadena que le dio voz a su relato contra Antonio David Flores ahora le da la espalda, y parece que seguirá siendo así a lo largo de muchos años. Rocío Carrasco ha pasado en un suspiro de estar en los altares para Telecinco, a estar defenestrada y olvidada como un despojo más. ¿Qué pensáis de todo este asunto? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.